Hoy por la mañana concejales y funcionarios provinciales en conjunto con el Intendente estuvieron reunidos para analizar el proyecto de acueducto Río Coronda. El acueducto Río Coronda se encuentra en una etapa de desarrollo del proyecto. Está trabajando la Universidad Tecnológica, Facultad Regional de Santa Fe, desde el mes de junio. Y bueno, está previsto terminar en los próximos cuatro meses aproximadamente, de acuerdo al cronograma preestablecido. La obra tiene un desarrollo de casi 400 kilómetros hacia todo el oeste provincial y finaliza con el límite de la provincia de Córdoba. Abarca 32 localidades. Bueno, teniendo el proyecto, digamos, es lo necesario para poder llegar en el futuro a licitar las obras si se consiguen los recursos económicos necesarios para llevarlas a cabo. La toma se encuentra un poco aguas arriba de la actual toma de agua cruda que abastece hoy a la localidad de Coronda. La toma tiene un muelle que permite llegar hasta el lugar del río donde se instalan las bombas para poder extraer el agua y desde allí impulsarla hasta una planta potabilizadora. En principio hemos acordado algún tipo de compatibilización con obras previstas por la Municipalidad de Coronda. Por ejemplo, el paseo costero que está previsto en la localidad y la mejor ubicación posible de las cisternas de la localidad para una futura distribución de acuerdo al crecimiento que tenga la localidad de Coronda. Bueno, el acueducto tiene un desarrollo de casi 400 kilómetros y va a abastecer a localidades como Galvez, Sastre, San Jorge, San Martín de las Escobas. Gracias. 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 Gracias.